Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sea que se encuentren. Bienvenidos al Jardín de Mari, yo soy Mari y el día de hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa suculenta, el sedum morganiano, más conocido como sedum borrito o cola de borrego o trenza de gitana, según el lugar donde la conozcan. Esta suculenta es muy hermosa, la verdad, me encanta mucho porque es de muy fácil cuidado, casi de hecho no requiere cuidados, pero les voy a hablar sobre ella. Esta planta es un poquito delicada, es delicadita porque tú la topas apenita y ya se le caen las hojitas, de hecho ahorita en lo que la puse aquí en la mesa se me cayeron algunas, aquí hay unita. Esta planta se la puede tener en interior y en exterior, en interior al filo de una ventana donde le puede dar abundante luz solar indirecta y al exterior en semisombra, si es preferible en semisombra. También es importante que esta planta reciba unas dos horas de sol directo, es mucho mejor para que no ocurra la etiolación. La etiolación es cuando las hojitas están muy separadas una de la otra. De por sí esta planta tiene las hojitas súper uniditas, esa es la gracia diríamos, que es en forma de un espiral, pero cuando se tiolan las hojas se separan demasiado, ya no está tan bonita, ya no es muy llamativa la verdad. Esta planta de aquí requiere de un riego una vez por semana, yo la riego una vez por semana, cuando es invierno, una vez cada 15 días, porque por el mismo hecho de que es más húmedo, si la regamos más seguido podría llegar a pudrirse. Esta planta casi no tiene plagas, de hecho la mía nunca le ha dado ni una plaguita, mientras que la tenga, que le dé el aire, la ventilación y no la riegue demasiado, para mí está perfecto, porque lo más probable es que se te pueda morir de una pudrición por exceso de agua, por exceso de humedad, pero si la riegas con cuidado no hay ningún problema. Sin embargo, cuando las hojitas de la suculenta están un poquito arrugadas, como esta de aquí, que no la he regado muy seguido esta semana, esto quiere decir que a la plantita le falta agua. En este momento, cuando una persona es nueva, con el cuidado de suculentas, si las hojitas están un poquito arrugaditas, es el momento preciso para regar. Dale un riego abundante y luego déjala ahí por una semana, no requiere más, la verdad. Esta planta es más bonita cuando está en un lugar que cuelga, en una maceta colgante. Esta planta de aquí es como es muy delicadita, es bueno que cuando la vayas a trasplantar, la siempres directamente en la maceta donde la vayas a dejar, porque por el simple hecho de que es muy delicada, se le caen fácilmente las hojitas, entonces eso va a ser muy doloroso. Para las personas que amamos las suculentas, sabemos que si se le caen las hojitas ya no se ve nada bonito, y aunque con las hojitas se puede reproducir, pero es mejor si está toda llenita. Esta suculenta se la puede reproducir por hoja, por semilla, por esqueje. Para mí es muy más fácil reproducirla por esqueje. Solo le arrancas un trocito de la suculenta, como este, le quitas las hojitas más de arriba, y le clavas directamente en la tierra. Y eso es todo, la dejas allí y ella va a pegar. Cabe recalcar que cuando nosotros recién pegamos una varita, no debemos regarla porque puede llegar a podrirse y se muere. Entonces es mejor que hasta que esté en raíces, no le riegues muy seguido para tener mayor éxito con nuestra suculenta. Esta planta yo la abono solo cuando la trasplanto. La he trasplantado solamente una vez, desde que la compré. Ya tiene un año y cuando la compré la trasplante directamente a esta maceta. Porque yo sabía que esta plantita era muy delicada, se le caen las hojas fácilmente. Entonces en cada trasplante que hacemos, se le caen muchas hojitas y eso no queremos, la verdad. Entonces es mejor que cuando la trasplante, la trasplantes directamente a una maceta donde la vayas a dejar. Para que sea colgante, para que sea más llamativa, más bonita en el momento de que ella va creciendo. Aquí como estas que ya están más larguitas. Esta suculenta es de muy fácil cuidado. A mí no me ha florecido todavía, pero las florecitas salen aquí en la puntita de la varita. Esta planta también es importante que no la toquemos mucho. Porque tiene la pruina, que es la capa que protege a las hojitas del sol. Y es mejor si no la tocamos porque si se le sale la pruina y la exponemos al sol, se nos va a quemar la plantita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Esta planta no tolera los encharcamientos, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, básicamente estos son los cuidados de esta hermosa planta. Solamente estén pendientes del riego, que no haya exceso de riego porque si no se podría podrir. Y pues una vez que la planta se pudre, es muy complicado, de hecho casi imposible recuperarla. Es mejor que esté pasando sequías, que es fácil recuperarla, a que se nos vaya a morir por exceso de agua. Tengan muy cuidado en casi la mayoría de suculentas. Es mejor que pase su tiempo sin regar a que le echemos demasiada agua. Y bueno, esos son básicamente los cuidados que yo le doy a mi suculenta. Personalmente, les hablo desde mi experiencia con estas plantitas. Como les dije, casi no les da plaguita. Así que a las personas que no tienen mucha experiencia, es bueno tenerla, la verdad, porque casi no requiere cuidados. Entonces va a ser muy bueno para ustedes. Espero que les haya gustado el video. Espero que compartan, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!